No hay comida. Es el blanco, 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 en serio, es Pandorita, es Pandorita, en serio, es Pandorita, porque vi como lo mataste en frente de mi cara, yo no he visto nada, pero si yo estaba viendo las cámaras, por eso, pero yo vi como lo mataste, lo mataste en frente de mi cara, yo voy a apoyar, Pandorita si quien, no se quien es, ¿Qué intentas hacer? ¿No te gusta que baile en la cámara? ¿No te gusta? ¿No te gusta? Te estoy bailando sexy. Echale un baile sexy, sexy, sexy. Ah, ¿a qué anillo cuándo? Ahí sí no vi, eh. Sí es fico. No soy fico, estoy enfrente de la cámara con Mexi. Sí, estaba, estaba enfrente de la cámara. Pero el cuerpo está exactamente en cafetería. Yo no estoy, yo no he pasado a cafetería, yo fui a electricidad y de ahí ya no me fui para cafetería, me quedé en la cámara. Aquí yo tengo un sospechoso muy claro y porque lo he visto bastantes veces, es el mismísimo, Cris. Quieren votenme a mí y después voten a mí. Yo estoy en reveredijero. Yo te puedo garantizar que yo no soy el impostor. Sí, en todos lados nos estuviste siguiendo, pero en cada una veo que pierdes la oportunidad de poder ganar porque se agrupan todos. Ahí está, les dije que yo no era. Entonces sí es vered. Ya no tenía salida. Ahí está, ahí está. Ah, pero sígueme echándome la culpa a mí. Cris, 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 ¿conoces la palabra tradición? ¿O costumbre? Ah, qué tancia, a las chicas les toca dispostoras. Ahora sí, nos muteamos, caballeros. Llegó. Banana disfrazada de chetos. ¿Quiere ver? Tengo que vaciar. Uy. A ver, ¿qué pasó ahí? Ger está en administración. Parece que estaba subiendo datos. Pues yo vi a toda la peña corriendo del lado derecho. Yo me quedé en oxígeno y de ahí los vi a todos corriendo. Yo voto por Mexi porque sé que es Mexi. Yo voy a escapear mi voto. No, yo no soy, a ver, espérenme, yo tengo que vaciar el contenedor de basura, para que vea que no soy yo. A ver, es Mexi. Entonces es skip. O es que, como quieran. Yo skippeo para ver a Mexi y sacar la basura, para ver si es cierto. Ahí está la basura. Sí, Mexi no es. Ok. Ah, el tío queda a ratito. Te dije, mujeres contra hombres. Te dije, mujeres contra hombres. Necesito ir a la mitad. Exacto, y si vieras mi segunda persona, que es un encendedor de Minecraft. Sí, yo no lo he visto. Después te lo enseño. De hecho, es el que anda de perfil ahorita de Discord. ¿Tienen prisa o algo? ¿Qué pasó? ¿Tienen prisa o algo? Yo, seguro, ese men mató a Colosio. ¿Cuál men mató a Colosio? Yo estaba en cafetería descargando datos. Iba a ir para la administración. Sí, yo la vi. Sí, estaba cargando datos. Yo me encontré con... Pero creo iba saliendo yo de navegación. O Fico. O tú, Fico. Y yo, por veces. Ya, por veces. Ya, otra vez. Ya, dale otra vez con la... ¿Por qué? Porque tú me querías echar la culpa sin sentido. A ver, eso fue la vez pasada. Pero fue porque no te había haciendo nada. Y había olvidado que estabas a FK. No sé. Tú ponle, tú ponle. Déjate llevar. Déjate llevar. Pero no. Ay, chale. Se dejó llevar. Se dejó llevar. Ahí tienen que dejarlo llevar. No sé. Es que no sé a quién. Lo siento, pero yo no voy a hacer nada. Voy a esquipear mi voto. Yo también voy a esquipear. Porque la verdad yo no vi nada. Estaba descargando datos. Y pues todo estaba... No se carguen. No hubieran esquipeado, eh. ¿Qué? No hubieran esquipeado. Ya, si nos mata a uno, ya valieron. ¿Qué tecnología es? ¿Qué tecnología es? ¿Qué tecnología es? Chole. Sí, ya vieron. Sabía que era Fiko. Yo sabía. Luego, luego. ¡Mute! Es lo primero que dice Cris. Es lo primero que pasa. Dice que hasta que volvamos a ser impulsores y otra vez nos toca. No es posible esto. Yo estoy en una cosa del clima. Extraña. A ver. Lo acompaño. Supongo que es el desfuminador, ¿no? Oh, chihuahua. Estamos cerca de... Otra vez. Ya vamos a empezar con esto. Llama. Estábamos Cris y yo. De hecho, íbamos los dos caminando al mismo tiempo. Yo, 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 yo. Yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. ¿Yo con quién iba? Yo quiero decir algo. ¿Y iba solo hacia comunicación? Yo pienso que es el... No, no. Yo pienso que es el amarillo. ¿Por qué? Porque cuando se apagaron las luces, yo fui para arreglar... Cállate. Yo fui para arreglar las luces. Adelante. Y él se salió. Y él se salió. Y él se salió. Una Nami. Yo no tengo votos seguros. Yo tengo comunicaciones. Ahí se arreglan ustedes. Yo estaba conecte. Yo estaba conecte llegando al cuerpo. Adelante. Pobre Cody, sabor. Colgate. Se llenó un tanquecito de oxígeno. Fico, ¿por qué no estás aquí? Ay, me enteraron. Quiero que traigas tu tercer parácter. Ya, ya lo llevé. Listo. Seguí que era Fico. Lo primero que dice Chris y lo primero que pasa... A ver cuando me toca una partida con Fico. Cuando les diga algo sobre Chris, créanme. Cuando les diga algo sobre Chris, créanme. Vete, hijo. Te tenía en la mente, hijo de tu mamá. Te tenía en la mente, hijo de tu mamá. Te tenía en la mente a ti. Estaba matando asteroides. Mira. Me encontré, me encontré... Estaba matando asteroides. El cadáver del morido. Tengo que reparar la... ¿Cómo se llama? La de esa del calor. La temperatura. Aquí es como una teta. ¿El de la lava? Luego ir al laboratorio. ¿Y eso qué tiene que ver con el calor? Es el impostor. Ya, bótenlo. Ya, bótenlo. Ya, bótenlo. La del calor. O sea, enfrente de todos se tiran Amadeus. Es que en realidad... Todos estábamos... Otros morges. Y... Ger, vas a ser un presidente muy grande. Vas a ver. Tienes los votos de todo el pueblo. ¿En serio? Me permiten matar a Chetos. Aprovechando que ahorita soy impostor. ¿Me permiten matar a Chetos? ¿Para que ya no la tenga guardada? Hora de esquipear. Esquipe, esquipe. Esquipe, esquipe. Esquipe, sí. Que descanse su alma. Que descanse su alma. No, no, no. Esquipea. Esquipe, esquipe, esquipea. Todos atrapen a Chetos. Para que Amadeus cumpla su cometido. Síganla, 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 síganla. La están yendo. Vamos, vamos, vamos. La están yendo. Ya, la mato. Ya, 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 ya. Ya descansa tu alma en paz. Ya descansa tu mente en paz. Sí. No me toca bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me dejaron materna? ¿Por qué los ayudo a decirles bien? Yo que les ayudo, los mato, pero los ayudo. O sea, cuando no me toca, cuando no me toca, les ayudo. Lamento que me vieras así, estoy muy estresado, hermano. Tenía que apuñalar a un hijo de perra. Ya lo viste, ¿no? Yo no vi nada. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. Si lo hubieras visto, si hubieras dicho que sí, yo hubiera... Quizás un zorro, tal vez un lodo, todo lo puedo imaginar. Quizás un ladro, tal vez un gato, hasta un dragón lo puedo ser. Quizás un zorro, tal vez un lodo, todo lo puedo imaginar. Quizás un ladro... Quizás un ladro, tal vez un ladro, tal vez un lodo.